Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y con el aniversario se vino un nuevo objeto, el ticket de habilidad en este video vamos a ver cuáles son las mejores habilidades para cambiar el ticket pero no se preocupen tanto por cuál le vayan a agarrar de todas maneras parece ser que nos van a dar más tickets de estos en el JCJ y en duelos contra duelistas legendarios ahora, a mi se me hace que esos nuevos tickets van a ser como si fueran las habilidades que antes nos arrojaban al azar nada más que ahora vamos a poder elegir la habilidad de ese personaje ¿y por qué lo digo? porque en la segunda línea dice que ten en cuenta que las habilidades se pueden canjear y el personaje que puedes aprender difiere en cada ticket y que lo tengas que ver la fecha límite en la que lo puedes usar está en la pantalla de canjear tickets y el personaje que puede aprender también entonces, yo lo que infiero es que cuando estás en el JCJ farmeando habilidades o contra un duelista legendario y te sale una habilidad en lugar de eso te van a dar el ticket para que ese personaje pueda aprender la que tú quieras entonces ya es una nueva forma de que saques las habilidades que quieras y otra cosita más es que cuando ya tengas todas las habilidades de ese personaje vas a poder cambiar el ticket por 50 gemas bueno, se cambia automáticamente por 50 gemas así que está muy bien básicamente ahora meterte en el PvP con un personaje que ya tenga todas las habilidades va a estar muy bien porque te va a dar 50 gemas cada vez que saques uno de estos tickets lo único malo es que presiento que ahora va a ser más difícil que te suelten habilidades pero bueno, ya el tiempo lo dirá entonces, ahora sí, el ticket que nos dieron ahorita en este aniversario sí es un ticket de ensueño de habilidad ya que es para cualquier personaje y te puede dar cualquier habilidad siempre y cuando el personaje haya salido antes de diciembre de 2019 eso quiere decir que Rex Goodwin no está incluido y también habilidades nuevas que hayan salido después de diciembre de 2019 y bueno, habiendo dicho eso ahora sí, vámonos a ver cuáles son las mejores habilidades váyanse al estudio de duelos píquenle ahí luego aquí pueden ver todas las habilidades lista de habilidades y luego filtren por, bueno, más bien ordenenlo por cantidad obtenidas de los personajes y pongan la flecha hacia arriba y así verán todas las habilidades que les hagan falta primero entonces, así ya pueden ir definiendo un poco mejor ahora les voy a dar algunos consejos para decidirse cuál habilidad agarrar con este ticket lo primero es tenemos el cambia cartas que también te da habilidades pero eso te da al azar a diferencias de ticket que es como un ticket de ensueño que te da una habilidad específica pero el cambia cartas te puede dar la habilidad que tú quieras sí, siempre y cuando el personaje no le haga falta una habilidad por lo tanto, si nada te hace falta una habilidad te recomiendo mejor ir con el cambia cartas y ahí te va a asegurar esa habilidad y el ticket te lo guardas para un personaje que tenga varias habilidades que te hagan falta todavía y así la aseguras ejemplo, yo aquí creo que de los últimos personajes que han salido ah no, ni siquiera Rex Goodwin me hace falta nada más dos pero bueno, si me hiciera falta alguno con más de dos por ejemplo, Kaiba que me hace falta mínimo tres entonces ahí sí quisiera alguna de estas habilidades y dijera, ¿sabes qué? mejor agarro con el ticket una de esas habilidades y así la aseguro el segundo consejo que querías darle era que no agarren habilidades que varios personajes puedan aprender ejemplo, vinculaciones varios personajes lo pueden aprender entonces no tiene mucho sentido agarrarlo porque lo vas a tener con otro personaje e incluso otro personaje lo puede aprender nada más por subir de nivel entonces no tiene ningún sentido agarrar eso digo, si realmente necesitan la habilidad entonces pues pueden irse a ese otro personaje que ya la tiene o que les hace falta un poco subir el nivel y listo entonces les recomiendo muchísimo agarrar nada más habilidades exclusivas de cada personaje ¿cómo saber qué habilidades son exclusivas de cada personaje? pueden irse a la página de Duelings Meta ahí vayan a la sesión de habilidades y las primeras habilidades que van a aparecer son las exclusivas les dejaré el link en la descripción directamente a la página de las habilidades para que ya no tengan que estarlo buscando tanto y bueno ahora sí me paso a decir las mejores habilidades que existen actualmente dentro del juego obviamente esto cambiará dependiendo si nerfean alguna habilidad o si bufean alguna otra también separaré esto en farmeos y PvP yo hubiera recomendado más cosas de farmeos porque eso significa más gemas al final y significan más cartas para ti y bla 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 pero la verdad es que no hay mucho y la verdad es que incluso las habilidades del PvP se pueden usar para farmeos entonces empezamos con las habilidades de farmeos para quitarnos las de en medio ustedes dicen no pues esas habilidades no las quiero pues va la primera es constructor de laberinto de los hermanos Paradoja la cuarta deja barajar dos cartas de la mano al deck y como cara a tu lado del campo un muro de laberinto está muy bien para algunos farmeos de monos que no te pueden superar 3000 de defensa y que no tengan manera de quitarte de alguna otra manera a este monstruo y el coste no es tan grande nada más es regresar los cartas así que está muy bien para los farmeos antes usaba muchísimo hoy en día ya hay otras opciones así que por eso también no mencionaré tanto las habilidades luego la segunda y última es sonrisa de helada la cual la pueden aprender tanto Ishizu como Jessie y Ishizu creo que lo aprende por subir de nivel así que es muy fácil de conseguir pero como dije esto es para farmeos y a veces hay dos listas rondantes y casi siempre usamos de que uno en un mundo Diem y otro en otro mundo GX me encantaría que ya le pusieran otro para 5 DS y otro para el mundo de Dark Side of Dimension pero bueno supongo que habrá que esperar así que aquí podrían agregar esta habilidad para Jessie si es que quieren un deck de farmeo que use hadas para esto digo igual también te sirve para text del PvP luego ahora si nos vamos a las habilidades del PvP aquí las voy a poner en orden de lo que pienso que es lo más importante hasta lo menos importante pero que igual a algunas personas les puede interesar y simplemente será como un recordatorio de que oye estas son habilidades exclusivas del personaje y bueno en primer lugar la verdad es que estuvo muy contenido por dos habilidades pero me iré por la que se usa más actualmente tumbas selladas tumbas selladas solamente la puede aprender Ishizu y con esto puedes bloquear muchísimas jugadas en el PvP dice que hasta el final del turno del oponente ningún jugador puede desterrar cartas del cementerio ni invocar de modo especial monstruos del cementerio solamente es usar una vez por duelo pero es suficiente ya que solamente la usas para bloquear a tu oponente que tú puedas ganar en ese o siguiente turno y listo entonces esta hoy en día es la habilidad más usada por todo el mundo bueno por todos los del PvP cualquier persona que juegue mucho PvP rey de duelos sabe que siempre está enfrentando a esta cosa que siempre le bloquea muchas jugadas luego en segundo lugar y que fácilmente también pudo haber sido primer lugar robo del destino esta diferencia de tumbas selladas es que puedes usarlo incluso para farmeo ya que puedes robar cualquier cosa que necesites en el farmeo este siento que es un poco más usable en otras circunstancias y antes se usaba para casi todo entonces es una muy buena habilidad lo único es su restricción de los 2000 puntos de vida una vez que te reduce en 2000 ahora sí puedes robar en lugar de hacer tu robo normal robas cualquier carta que tú elijas entonces a partir de aquí yo creo que son las dos habilidades más más importantes que si no tienes alguna de ellas te recomendaría una de ellas dos y luego tercer lugar nacido en el cementerio eso te permite empezar el duelo con un verguero oscuro en el cementerio lo cual te permite hacer jugadas con sincros este es uno de los más importantes para hacer sincronías por lo tanto considero que también es muy importante tener ya sea que usas el sincronizador de basura o alguna carta cantante de planta ya que este wey pues cuando ves invocado uno de planta cantante se puede invocar de modo especial entonces ya con eso haces tu zinc luego como número 4 luz y oscuridad ahora ya pueden aprenderla dos personajes antes no va a ser la lumis y umbra ya tenemos dos opciones entonces aquí lo que te recomendaría es ir por el que no tengas tantas habilidades o si ya uno está a punto de llenarse de habilidades y si sabes qué mejor primero le intento con ese que ya está a punto agarro con el candacartas intento conseguir esa habilidad y así no me sale ahora sí intento con el otro que le hace falta muchísimas habilidades agarro con el ticket y bueno porque es importante esa habilidad de hecho se usó muchísimo con lumis y umbra que la tuvieron que nerfear un poquito dice esta habilidad se puede usar cuando tus life bones se reduzcan en mil selecciona una de las siguientes opciones devuelve un monstruo de oscuridad a tu deck desde tu mano y luego añade otro monstruo que sea de luz con el mismo nivel y tipo de ese monstruo y lo otro es exactamente lo mismo no más que al revés metes uno de luz sacas una de oscuridad y solo se puede usar una vez por turno y dos veces por duelo entonces está perfecto para decks que tengan varios monstruos y que nada más sean de luz y oscuridad y que bueno ya se conjuntan y ya siempre robas uno de esos monstruos entonces lo puedes cambiar si necesitas al otro y bla 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 esto se usaba mucho con la maga silenciosa ya que creo que es de luz y bueno es una buena habilidad para asegurar ciertas cartas en la mano luego número 5 especialista en magia otra habilidad que pueden aprender dos personajes si tu deck contiene 5 cartas mágicas o más con nombres distintos tendrás más posibilidad de tener una carta mágica en tu mano esta dependerá mucho si tu deck depende de las cartas mágicas es un poco raro que suceda que en algún deck pvp se usa así pero si ha habido casos en los que oye es que necesito estas 5 cartas mágicas y quiero empezar si o si con una entonces está perfecta esa en lugar de usar equilibrio ya que pues no tengo cartas de trampa entonces pues va esta habilidad me puede ser muy útil y la misma ideología que usamos la otra vez con luz de oscuridad si ya te faltan pocos de un personaje primero intenta con el cambio de cartas y si no te sale con el otro sacas con el ticket luego tenemos territorio de arpías este nada más lo puse más alto por el hecho de que ahorita se está usando con los black wings ya que les aumenta a 200 y ya con eso pueden buscar otra cosa pero bueno realmente se usa con arpías y es muy buena carta de hecho en el primer mundial se usó muchísimo ya que podías quitar el back row fácilmente que era lo más importante en el primer mundial pues podías hacer varias jugadas entonces esta tal vez a futuro vuelva a tener más juego si sacan más soporte de damas arpías pero dependerá mucho de futuro por el momento nada más lo puse aquí por el hecho de los black wings luego tenemos maestro del destino otra habilidad que se usó muchísimo antes debido al desesperado cuando lances una moneda el resultado siempre será cara en los primeros tres lanzamientos solamente puedes usar esta habilidad si tienes siete cartas o más con nombres diferentes que requieran lanzar monedas ahora hoy en día siete cartas es demasiado pero estoy seguro que tarde o temprano vamos a tener más cartas que sean muy buenas para tirar monedas entonces por eso es que la ando mencionando y de todas manadas creo que ahorita aún así el desesperado se sigue usando pero ya no jala tanto por el hecho de que ya tienes más cartas basura pero bueno luego tenemos fundas profundas si te destruyen en batalla a un monstruo de nivel cinco o más en tu próximo drop phase robas dos cartas esa está muy buena lo único malo es que generalmente preferimos paliza en todo caso pero claro con el nerfeo de paliza ya es como que tal vez si me convenga más robar dos cartas si es que mi deck se dedica a convocar monstruos de alto nivel así que es una opción yo creo que a partir de territorio de arpidas ya entrábamos en una sección en donde bueno si ya tengo todo lo demás ahora sí agarro esto luego tenemos iluminación cósmica de esparroba se puede usar cada vez que se reduzcan en mil tus puntos y en lugar de robar de forma normal robas un tipo psíquico o un jinsu al azar este actualmente se está usando para el deck EX de el rey porque nada más tiene un monstruo psíquico y ya con eso aseguras hacer un sincro con una sola carta la verdad es que no es tan utilizado ese deck también porque tienes que pagar pero en un futuro puede ser muy bueno por el hecho de que te asegura tipos psíquicos sale un deck muy bueno con tipos psíquicos y que quieras asegurar robar un monstruo este te podría servir o si hay otro deck así parecido al que está actualmente en el que nada más tengas un solo monstruo que sea psíquico también lo aseguras luego como número 10 tenemos ejército postumo siento que esta es muy buena para los decks de zombies pero obviamente es otro tipo específico por eso es que no es tan genérico se puede usar cada vez que estos life points se reduzcan en mil todos los monstruos en el campo y cementerio de ambos jugadores se convierten en tipo zombie hasta el final del turno adversario está muy bien porque casi todos los zombies quieren revivir a otros zombies entonces le destruyes al monstruo al oponente lo jalas para ti o revives a algún otro dependiendo del efecto que tengas y listo básicamente estás haciendo que se ponga un mundo zombie en el campo por un turno entonces muy buena habilidad de bones y por último tenemos el mundo toon si quieres jugar con caricaturas es lo más recomendable pero bueno ya sabemos que las caricaturas nada más es un deck phone por eso es que pues tampoco lo recomiendo tanto si hubo en su momento en el que las caricaturas estuvieron en el tope pero ya ahorita no creo que vuelvan en algún futuro entonces literalmente esto es nada más para phone por eso es que lo dejé hasta lo último sé que hay más habilidades exclusivas pero ya casi no se usan o sea o son muy malas de plano o existen otras habilidades mucho mejores que ellas entonces todas las que he mencionado son porque tienen alguna utilización ya sea ahorita o en un futuro también se van a poder usar o por lo menos que sea para phone pero bueno esas son todas mis recomendaciones para este ticket de ensueño de habilidad ustedes digan en los comentarios cuál habilidad van a agarrar y la razón para ello espero les haya servido este video recuerden compartirlo con sus amigos para que sepan bien que agarrar ahora si me despido muchísimas gracias por ver este video recuerden darle like si les gustó no olviden de suscribirse al canal y nos vemos en la próxima bye bye chau chau Gracias por ver el video.